Un año más vuelve la Ruta de la Tapa, un evento el cual ha sido todo un éxito en todas sus ediciones. Ya se ha decidido la fecha de la que será en la presente la cuarta ruta, su nombre de Tapitas en Fuentes de Andalucía. Se celebrará el próximo mes de noviembre, concretamente del jueves 8 al domingo 11. Iremos informando de las bases, del número de bares y cuántos la compondrán, los precios, premios y todos los detalles en cuanto se vayan concretando en la web oficial del ayuntamiento cuya dirección aparece en pantalla www.ayuntamientofuentes.com Una página donde también pueden ver varios vídeos reportajes de ediciones anteriores y así conocer un poco más un evento que atrae un gran número de visitantes cada año e intenta lograr una ayuda económica para los bares y restaurantes fomentando la originalidad y el desarrollo de la gastronomía en el municipio.